En este video estaremos cambiando la batería en un mando a distancia de un Nissan Century. El proceso te llevará menos de 5 minutos. Es muy fácil de hacer. Todo lo que necesitarás es una batería CER 2025 que puedes conseguir online. Llevo una enlace abajo en la descripción, escríchalo, me estás ahí en la descripción. Sorry guys, forgive you for Amazon, donde puedes encontrar estas baterías por solo unos pocos dólares. Y luego solo necesitarás un destornillador de cabeza plana. Así que agarra tu dispositivo, mira aquí abajo en la parte inferior, verás una apertura en el área del llavero. Simplemente inserta tu destornillador de cabeza plana, también podrías usar una moneda para esta parte y solo gira. Inserta y gira y comenzará a abrirse. Y luego simplemente sepáralo con tus dedos. Ahora solo voy a usar el mismo destornillador de cabeza plana para entrar en la esquina aquí. Hay una pequeña apertura que me permitirá entrar. Permite sacar la batería, simplemente ponte suavemente debajo de la batería y levántala y saldrá. Aquí está, la batería CER 2025. Cuando estés colocando tu nueva batería en su lugar, asegúrate de que el lado positivo que tiene el signo de más está hacia abajo. Ya sabes, solo empújalo en su lugar. Asegúralo para que quede plano allí. Lado positivo hacia abajo. Desde aquí simplemente vamos a volver a enganchar el... Y con eso se acabó y listo para usar. Espero que este video te haya sido útil. Si es así, siéntete libre de decírmelo en la sección de comentarios o simplemente dando me gusta a este video. Y si alguna vez necesitas ayuda con otro de tus llaveros, te tenemos cubierto aquí en este canal de YouTube, así como en nuestro sitio web forbattery.com.